¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy felices de estar aquí, los mariachis, los charros de Jalisco y su servidor Gerardo Basúa. Estamos muy contentos de cerrar esta velada, las veladas de Boadilla, del Palacio de Boadilla. Estamos orgullosos de estar aquí y muchas gracias, muchas gracias, en nombre de México, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas noches ¿Cómo está mi gente de Boadilla? ¡Muy buenas noches! Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada, y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, con paciencia no le des otra pedrada. Oh, no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. ¡Gracias! Que me cierren de la sierra, al pie de los maguellales, y que me... ¡Un aplauso! Que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra... mexicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Que vive España, como no! ¡Así se canta! ¡Vamos! ¡Gracias! Granada, Manola, cantada, tengo las preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave fragancia, que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Gracias! 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 Una vez en España canto en Guadillo del Monte, con este precioso público y este precioso palacio. ¡Gracias! 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 ¡Genial! Tenía todas mis canciones favoritas. ¡Face! ¡Efectacular! ¡Ay no! ¡Simpático! ¡Guapo, simpático y canta que te mueres! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo! ¿Ya vio que rápido? Así estamos para todos, no hay exclusividad para nadie. Si nos dejan, buscamos un río. Si nos dejan, buscamos un río. Canta de maravillas, guapísimo. ¡Ay, Dios mío! Nos ha puesto como motos, nos vamos para casa. ¡Sí, señor! ¡Un caballero! ¡He disfrutado como un enano! ¿Verdad que sí, María? ¡Sí, me ha encantado! ¡Gerardo, te queremos! ¡Que viva México y que viva España, sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho, los queremos mucho! ¡Muchas gracias por todo el cariño! ¡Gracias!